Vamos con Florinda Mesa. Resulta que Florinda Mesa ayer estuvo de invitada en el programa de De Primera Mano con Gustavo Adolfo Infante y ahí estuvo platicando y diciendo qué pasa realmente con todo esto que se ha venido especulando sobre la posible demanda por la serie de Chespirito, ¿no? Ya que se dice que Florinda está en desacuerdo porque no le pidieron autorización. Se habla también de que dentro de la serie no la van a dejar bien parada. La van a criticar, la van a juzgar, la van a poner como la mala de la historia por la separación del primer matrimonio de Don Roberto, ¿no? Y que la van a poner como la mujer que se metió y destruyó un matrimonio. Vaya, todo parece que por ahí va la historia, ¿no? Que por ahí va la premisa, aunque solamente se grabó la primera temporada. Es muy importante esto decirlo. Se graba la primera temporada y termina justo en la separación de algunos de los integrantes del equipo del Chavo del Ocho. Termina justo cuando Carlos Villagrán se va del programa. Ahí es donde va a terminar esta bioserie que no hemos visto, pero que ya tenemos mucha información, que ya se ha filtrado mucha información. Entonces, bueno, Florinda Mesa, entre las cosas que podemos destacar de esta entrevista, punto número uno, es que reveló la enfermedad que padeció Don Roberto en los últimos años, que fue Parkinson. Él padeció Parkinson, pero de alguna manera el primer tratamiento que se le dio no fue el correcto y esto complicó todo y, bueno, terminó quitándole la vida a Don Roberto Gómez Bolaños. Otra cosa que quiere ella aclarar es que en realidad no ha demandado, que tiene buena fe, que ella simplemente está queriendo involucrarse en los procesos. Y habla de dos procesos en particular, el proceso con Televisa y la negociación con Televisa, es decir, que ella pueda negociar para que los programas se vuelvan a transmitir. Hay que recordar que en este momento legalmente no se transmite, no se pueden transmitir de forma legal la emisión de Chespirito, el Chavo del Ocho, de Chapulín, nada, nada de lo escrito y hecho por Roberto Gómez Bolaños para Televisa se puede transmitir de forma legal. Se han subido capítulos que terminan bajándose de esta plataforma, se dice que hay también una transmisión ahí piratona con Twitch, que ahí también se puede ver. Y total que ahorita el tema de las transmisiones está cancelade, cancelade, ¿no? Cancelade, bloqueado, como dice en New York, avión, bloqueado. Exacto. No, mira. Porque no han llegado a un acuerdo económico con Florinda, porque el acuerdo tiene que ser a través de los herederos, que son principalmente los hijos de Chespirito, principalmente Roberto Gómez Fernández. Entonces, ella quiere involucrarse en ese proceso, se quiere involucrar en el proceso de la bioserie y no la han dejado. Por eso es que ella, a través de lo legal, es como les ha mandado cierta advertencia. Aparte, pues sí, seguro no está de acuerdo que la pongan como la mala del cuento, porque ella, en su mente, en la mente de Florinda Mesa, ella vivió una historia de amor. Pero basta, habrá que escuchar a la contraparte, ¿no? Pues sí, ella mencionaba en esta entrevista que a don Roberto pues no le habría gustado y jamás habría aceptado esto que pasó de que salió de la programación de Televisa, el programa, ¿no? Y sí, fue muy, yo siempre que andaba así muy nostálgica ella en esta entrevista, muy de querer contar su historia de amor, de defender esa parte del amor hacia el programa, hacia todo el legado que dejó su esposo. Y de repente sí me sorprendió un poco cuando tocaron el tema de la demanda, ¿no? Y como que salió hasta regañada la conductora, no sé si viste eso. Sí, fíjate, hay una parte de esto que me conmueve, porque siento que al final del día, pues, les haya gustado o no a los hijos de don Roberto, y yo lo he visto con otras familias, y lo he visto no necesariamente con familias de famosos, como de repente este resentimiento de ahí se fue mi papá y nos dejó por la otra. Ok, pues, ok, entiendo que te duela, pero pues tienes ahorita 50, 60 años, deja de llorar, deja de llorar, o sea, esto ya pasó, ¿estás de acuerdo? Es algo que ya pasó, y al final de cuentas no fue una relación de 5 días, de 5 meses, de 5 años, fue una relación larguísima, donde si empezó mal, si don Roberto no tomó las decisiones correctas, al final de cuentas, y lo decíamos ayer, al final del día, quien tenía la responsabilidad con su familia, y quien tenía, mira, don Roberto hizo muchas cosas, como por ejemplo, no darle un hijo, porque él, por respeto a su primera familia, a su primera esposa, a sus primeros hijos, él dice, yo ya no tengo más hijos. O sea, le dio esta posibilidad. Ajá, porque ella estaba súper joven, tenía toda la posibilidad de ser mamá, tenía el instinto materno, había creado a sus hermanos, ella tenía toda la disposición de ser madre, y no pudo serlo, y se dio, se dio a la petición de Chespirito, que eso involucraba a la otra familia. Entonces, yo digo, porque también hay que entender esta parte de cuántos años de matrimonio fueron, a ella le tocó el Chespirito en decadencia física y mental, a ella le tocó lidiar con un adulto mayor que ya no estaba en todas sus capacidades, ni para caminar, ni para escuchar, ni para nada. A ella le tocó esa parte. ¿Por qué no somos también justos, como hijos en este caso, en el caso de la familia de Chespirito, de no quitarle el mérito, no quitarle un crédito de una relación de tantos años y de una mujer que supo cuidar, a lo mejor obsesivamente en cierto punto, a lo mejor en cierto momento fue demasiado el cuidado, lo blindó demasiado, lo blindó a un grado extremo, probablemente porque los seres humanos cometemos errores, pero eso no significa que Roberto no haya sido tremendamente feliz al lado de Florinda Mesa. Sí, aparte, yo siempre, este tema es muy delicado, ¿no? Cuando te toca cuidar a personas mayores y con enfermedades, como en el caso de don Roberto, pues debería estar en los zapatos de la persona del cuidador para comprender por lo que pasa, o sea, no es fácil. Y de repente sí decían, ay, no, pero es que ella lo trata mal, ay, no, ella lo regaña demasiado. Deberían estar en los zapatos de ella, para entender. Solo los que hemos pasado por eso realmente comprendemos lo difícil que es emocionalmente, físicamente, o sea, es desgastante de cierta manera. Claro, como dicen, el síndrome del cuidador, o sea, al final de cuentas en algún momento también colapsan, se equivocan, pero fueron muchos años de matrimonio, fueron muchos años de muchas cosas que vivieron juntos, al final del día fue un matrimonio mucho más largo que el de su primera esposa, son tantas cosas que creo que están en juego. Yo ayer, debo decir, me conmoví, vi a una mujer que no la vi con altanería, no la vi exigiendo, no la vi, no, está diciendo, oigan, es que lo justo es que yo esté ahí, y tienes razón, o sea, si nos vamos a la estricta justicia dejando de un lado, si me cae bien, no me cae bien, si fue prepotente, no fue prepotente, si hizo, no hizo, creo que la señora se merece esa posición, porque durante muchos años la tuvo, y Roberto Gómez Bolaños se la dio, o sea, no fue forzoso el asunto, no fue obligado, fue totalmente consensuado. Claro, porque aparte ella está respaldada legalmente, legalmente él fue quien le asignó esta responsabilidad de cuidar su legado, de cuidar todo lo que él había hecho, que algo sí me llamó mucho la atención es esta repartición de esto de legado, porque a ella le toca un 50%, a Roberto Gómez el hijo le toca un 45%, y a la hija un 5%, desde ahí también vemos también ideas un poco machistas. Ajá, machismo. Sí, porque don Roberto al final del día, por más genio que hubiera sido, también era un hombre que creció bajo la cultura machista, porque a mí, desde mi punto de vista, me parece muy machista decir, no te voy a dar un hijo porque el otro matrimonio es para que te casas de nuevo, ¿no? Para que tienes otra relación de nuevo, porque entonces ahí la petición fue desde un plano muy egoísta, ¿no? Hoy Florinda es una mujer muy sola, no tiene hijos, sus compañeros, como al final le decía a Gustavo Adolfo, tus compañeros se han ido. Este, yo me conmoví, me conmoví mucho, me llegó la forma en que hablaba Florinda, me parece justo lo que está pidiendo, no me parece sacado de contexto, no me parece, no es como una Nel Loreña que al final del día se aferró a algo que ya no le pertenecía, y algo que en vida el ex marido ya no le quiso dar, ¿no? Estas son circunstancias distintas. Y ella fue muy enfática, o sea, en que no voy a demandar, simplemente lo que yo estoy peleando es que se cuide su legado, que se cuide su imagen, no dijo ella la palabra peleando, pero pues, hablando figuradamente, eso es lo que ella busca, nada más. Y ¿sabes qué pasa? Que ella sabe utilizar muy bien el español. Es una mujer que es muy inteligente para hablar, y entonces por eso es que se molesta con la conductora que estaba en de primera mano, porque Erika, creo que se llama, le hace unas preguntas en el suponer, y ella le dice, es que yo no vengo aquí a suponer, lo cual está muy bien, o sea, está correcta. ¿Para qué empezará la suposición? Porque entras en la suposición y entras en la amenaza y todo se distorsiona. Entonces me parece muy precisa, muy inteligente. Las preguntas tanto de Lalo como de Gustavo creo que fueron muy buenas, fueron precisas, Fue un momento, es que a ver, Florinda Mesa es parte de la cultura de este país, es parte de la cultura pop de este país, entonces verla ahí hablando de esa manera, a mí como espectador, valoro mucho. Entonces me parece increíble que le hayan dado ese espacio, que haya ido a hablar, una de las mujeres más importantes de la televisión hispanoamericana, así de simple. O sea, es parte de la cultura pop, no solo de México, de toda Latinoamérica, porque en toda Latinoamérica amaron estos personajes, estas celebridades. Sí, 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 definitivamente, y se le sigue amando a todos los involucrados de este proyecto. Vamos a revisar los SuperShot, ahí está uno. Carla Rosa te envía 1.99 por ahí. Muchas gracias. Rita Gocchetti te envía 5 euros, creo que son. Queridos, saludos, hermoso Alexito de Italia, me cae súper bien Edwin, es muy simpático y tiene mucha información, bendiciones para todos. Gracias Rita, besitos. Muchas gracias Rita, y justo por todo lo que acabas de decir, por dos, y por eso él está aquí, yo sé que la gente está acostumbrada a Jesús, lo entiendo perfectamente, Jesús se ha ganado el corazón de mucha de la gente que nos está viendo, lo adoran, y eso lo entiendo. Lo que yo pido siempre es entendernos que somos humanos y que también tenemos compromisos, y que en este caso Jesús los tiene. Y que yo he decidido, junto con Jesús, hemos decidido que el mejor suplente que puede tener Jesús, por estar preparado, por ser carismático, porque es una plática agradable conmigo, es Edwin. Entonces, pues ahora sí que se ha convertido en el suplente oficial, pero es una decisión tanto de Jesús como mía, de que él es el que tendría que estar, ¿por qué? Por todas estas capacidades, ¿no? Entonces, simplemente para decirlo y ponerlo muy claro, y creo que también con el tiempo se irán encariñando mucho con Edwin y lo irán conociendo más, y lo irán entendiendo como a nosotros nos entienden, ¿no? Ya me chiviaste, ya me puse aquí hasta Cali.